Amigos y amigas de YouTube, nos vemos en un nuevo video. El día de hoy te traigo mi transformación. ¿Quieres saber cómo lo hice? ¿En cuánto tiempo lo logré? Quédate al video que te voy a comentar todos los detalles. Bien amigos, realmente les quise hacer este video para que ustedes vean cómo fue un proceso, cómo es un proceso de transformación corporal. Bueno, realmente yo soy una persona que siempre, siempre ha hecho ejercicio desde los cuatro años. Yo creo que me gustaba muchísimo el fútbol, entonces pues ahí empecé en el fútbol. Pero he practicado muchos deportes, estuve en Taipondo, de hecho ahí tenemos la cinta negra. Estuve en natación, para realmente la natación pues no me gustó, pero bueno, nos aventamos ahí dos o tres competencias, si no mal recuerdo. Pero bueno, realmente toda la vida he hecho deporte. Sin embargo, en cierto punto llegó un momento en el que, por diversas situaciones o circunstancias, pues no hacía ejercicio, dejé de hacer ejercicio aproximadamente dos años. Entonces me llevó a contraer una vida totalmente sedentaria, comía yo muy mal, este, y por lógica me llevó a verme mal físicamente, ya no me gustaba cómo me quedaba la ropa, en fin, muchas cosas que ya no me gustaba, cómo me sentía yo, este, del todo bien conmigo mismo. Entonces aquí, pues dije, ok, tengo que hacer algo, y decidí pues inscribirme a un gimnasio, empezar en esto del mundo de las pesas. Dije, ahora sí ya vamos a darle con todo, yo veía a muchas personas en redes sociales que tenían un supercuerpo, entonces yo dije, pues yo también quiero tener un cuerpo así, ¿no? Dije, vamos a entrenar para llegar a ese objetivo. Pero aquí pasó algo muy curioso, yo llegué, empecé a entrenar, mis pesos sí mejoraron mucho, incrementé en fuerza, pero realmente un cambio corporal como tal, pues no lo hubo, no hubo un cambio motorio que yo dijera, ¡ah, esto sí me gusta! Entonces eso me llevó a empezar a buscar información sobre qué estaba pasando, qué había detrás de eso que no me estaba funcionando. En mi carrera de medicina aprendí muchísimas cosas que también me han estado, pues sirviendo ahorita para la vida que llevo. Yo acudí a muchas personas que ya habían llevado su proceso para preguntar, oye, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Con quién acudiste? ¿O qué comes? ¿O qué ejercicio entrenas? ¿O qué pastillas milagrosas estás tomando hasta un cierto momento, ¿no? Pero no, realmente todo esto me llevó a que este proceso se divide en tres etapas fundamentales, o bueno, más bien en tres puntos. El primero es que empieces a comer bien, el segundo es que tengas una rutina adecuada a tu persona, y el tercero es que tengas un buen descanso. Entonces, ahorita te voy a poner en pantalla realmente cómo empecé yo en este mundo de las pesas, en el mundo fitness, y si te das cuenta, pues realmente yo era un chico gordito, tenía yo obviamente musquitos de más, no tenía yo músculos, a pesar de que, pues yo ya había empezado a hacer ejercicio. En el fondo que tú estás viendo, tenía yo aproximadamente cinco meses haciendo ya ejercicio en pesas, pero pues realmente tú dices, ok, pues no te ves como que hayas hecho pesas. Entonces, pues bueno, a raíz de todo esto, yo decido acudir con alguien que me ponga una dieta específica para mí, un entrenamiento para mí, y obviamente cumplir con un buen descanso, porque recuerda que el músculo crece en el descanso, no durante el entrenamiento. Ahora, si tú quieres que afondemos más en este tema, déjame en los comentarios, y con gusto te hago otro video, explicando bien todos los puntos que te acabo de mencionar. Pero bueno, una vez que yo ya tenía mi dieta, que fue el año pasado, a finales de octubre, el año pasado, que yo ya empecé con mi dieta, y yo ya empecé a cambiar muchos hábitos alimenticios, muchos hábitos personales, el entrenamiento también cambió muchísimo. Entonces, realmente ahí fue cuando vinieron los cambios notorios, y eso me conllevó tener el físico que actualmente tengo, que es ese que te estoy poniendo en pantalla. Si tú puedes ver, realmente pues es mucha la diferencia, y tú me vas a decir, ay no, pues es que llevas muchos años. No, realmente fue muy poco tiempo, haciendo las cosas bien. Ahora, si te recalco algo, el que tú lleves una dieta adecuada, no significa que dejes de comer tacos, hamburguesas, pizza, no hay que satanizar a los alimentos. Realmente yo comía, en cierto momento, tacos, pizza, porque, pues el cuerpo también lo requiere. No es forzoso que te tengas que privar de, no comer ese tipo de alimentos. Ahora, como puedes ver, pues realmente todo mejoró, mi autoestima mejoró, la ropa me queda muchísimo mejor actualmente, todo está bien. Sin embargo, sigo en el proceso, de buscar una mejor versión. Actualmente me encuentro en volumen, estoy haciendo una tapa de volumen, entonces ahorita, pues vamos a perder un poquito de definición, pero no pasa nada, es parte del proceso, para hacer masa muscular, y después otra vez, pues volver a definir. Es un proceso que va así, volumen, definición. Si tú también quieres llegar a encontrar esa mejor versión tuya, encontrar, a llegar a ese físico que tanto quieres, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y compártelo con todos tus amigos, ¿por qué? Porque si yo pude, tú también puedes, recuerda, que aquí no hay magia, no hay secretos, solo es cuestión de actitud, y de que tú decidas, a ir por ese cambio, que tanto deseas. Si te gustó el video, déjame tu like, déjame en los comentarios, ¿qué quieres saber? ¿Qué te pareció el video? ¿Qué tema te interesa? Y con gusto, hacemos un video, sobre el tema de tu interés. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, recuerda, que no hay como una secreta, todo es, trabajo duro. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.